En la Comisión de Fomento al Turismo queremos dejar huella con eventos que vayan quedándose año con año que se estén llevando a cabo. Ojalá en 4, 5, 6 años estemos hablando que este torneo infantil y juvenil haya más de 200 participantes también y sobre todo seguir promoviendo una actividad deportiva como la pesca y seguir promoviendo el turismo en un área como San Pedro de la Cueva que tiene mucho que ofrecer a todos los honorenses y quienes nos visitan por fuera del estado. Se va a llevar a cabo del día 13 al 15 de marzo del 2015 en la presa del Novillo en San José Batuc del municipio de San Pedro de la Cueva. Las categorías son infantil de 6 a 12 años y las juveniles de 13 a 16 años tendrán un costo de inscripción de 500 pesos. ¿Qué incluye los 500 pesos? Una constancia de participación, medalla de reconocimiento a todos ellos, gorras alusivas al evento, dos cenas, la cena del viernes con la convivencia con sus papás y el sábado también va a haber una cena con los niños y con los papás. Va a ser en el patio de una iglesia ahí del llano en San Pedro de la Cueva para que haya una convivencia sana. So, I've come to Mexico because I think it's fun.